Por todo lo que la música y la danza significan para nosotros, es muy grato cada año celebrar el Día Mundial del Folclor y en el Ministerio de Cultura nos gusta hacerlo reconociendo las personas y colectivos que mantienen nuestras tradiciones. Por ello hoy, de manera muy especial y en singular, reconocemos al Conjunto Musical Sinfonía Junín de Jauja, emblemática banda del Valle del Mantaro, reconocida por sus 53 años de trayectoria artística. Para expresarles el agradecimiento del Conjunto Musical Sinfonía Junín de Jauja, que me honra precedir y que llevaremos siempre en alto en todo lugar donde nos presentamos, siempre en el más humilde o en el más solemne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!